Imágenes que se repiten una y otra vez. Así asaltaron a un automovilista en la colonia Bosques de las Lomas. Esto es la alcaldía de Coajimalpa. Un testigo de los hechos captó el momento desde un edificio contiguo. Mientras uno de los asaltantes amaga con un arma de fuego, el automovilista, su cómplice, lo está esperando en una motocicleta para luego emprender la huida. Malditas ratas. No hay nada más que decir. Ratas asquerosas. Y en hechos no menos criminales, tenemos estas imágenes. Corresponden a la playa Icacos, en Acapulco. La escena fue captada ayer por la tarde. Se trata de una descarga de aguas negras directamente en el mar, aprovechando que la playa está vacía. La Comisión Nacional del Agua señaló que hay que constatar y determinar la naturaleza del agua. Si es una mezcla de aguas residuales o si únicamente es el lavado de los cauces. Pero también, independientemente de lo que sea, sabemos que fue un día lluvioso el día de ayer en Acapulco, quizá puede ser una combinación, pero ¿usted cree que es justo? O sea, el mar se da un respiro y nosotros vamos a ensuciarlo otra vez. ¡Ay, Dios! Bueno.